...es doblemente infeliz cuando las pierde. Pero ese no es el caso de usted, al contrario. No, no, afortunadamente no es mi caso. Hoy adquiero una compañera para toda la vida. Sí, este día es una fecha de felicidad, solamente felicidad. ¿Han visto? ¿Han visto a ti? Sí, salió del palacio sin móvil. No debe tardar. Permiso. Coronel, ¿can avisarme al señor Juárez? Sí, señor, acabo de avisarles personalmente. Vine a caballo para decir a ustedes que estará aquí en algunos minutos. ¿Qué le dijo a usted? No fue necesario casi decirle nada. Apenas pronuncié dos palabras, salió violentamente de la habitación para ordenar un coche. No lo había visto nunca tan esperado. Será un golpe durísimo para él. No sabe usted. No me ha llegado. No ha llegado. No ha llegado Benito. Gracias. Gracias. Benito, estoy bien, pero me voy. Solo quería verte antes. ¿Doctor? ¿Cómo está, doctor? Lo siento mucho, señor presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias.